A veces la construcción de noticias, la construcción de la realidad de los medios de comunicación. ¿Cuál fue el olvido de esta semana, Marco Cittadini? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Romy? ¿Cómo estás? Ayer la Presidenta en la Cadena Nacional habló de esto, dijo, bueno, lo hacemos también en Cadena Nacional porque si no esto no va a salir por ningún lado. Y la verdad que un poco de razón tenía porque al menos en los diarios de mayor tirada de la Argentina estuvo muy chiquitito o casi no fue mencionado, desde ya que en tapa ni de casualidad. El tema olvidado de la semana son todos los anuncios vinculados al consumo que hizo la Presidenta de la Nación ayer. No solo al consumo porque también el tema impositivo estuvo presente, pero si te parece vamos a ver algunas placas para mostrar exactamente qué es lo que se anunció en este tema olvidado de la semana. Aquí las vamos a ver. Mucho tiene que ver con la tarjeta SUBE, implementación a través de la tarjeta SUBE, va a ser para la compra de bienes y servicios desde el 1 de abril con descuentos y ofertas en algunos comercios que además va a ser complementario del Plan Ahora 12. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque uno va a comprar a través de la tarjeta SUBE, va a obtener un descuento y si lo hace jueves, viernes, sábado o domingo, además se puede beneficiar con el Plan Ahora 12. Lo que es interesante es que va a funcionar como la 365, que es la tarjeta que tiene la Nación, o la tarjeta que tiene también Clarín para otras cosas. Es bárbaro eso. La 365 es la de Clarín y la de la Nación es el Club de la Nación. Exactamente. Ahí al revés. Parecido a eso, pero mucho más abarcativo. Exactamente. Y además, bueno, gratuito, porque en realidad vos tenés que estar suscripto. Tenés que comprar en el diario y estar suscripto. No, pero es muy interesante, me parece. En este sentido, el funcionamiento es similar. Hay otro de los planes que es arrogar, que es para la remodelación de la flota existente de taxis. La Presidenta ayer decía que hoy estos ingresos, que en realidad esto va a impactar en los ingresos de 300.000 familias que dependen de esa actividad con el subsidio de 4,5% a la tasa que otorga el Banco Nación para la compra de vehículos. Otra de las medidas de estímulo al consumo importantes que anunció la Presidenta ayer y que no tuvieron para nada difusión. Vamos a ver alguna otra cosa que está relacionada con Renovate, destinado a adquirir lavarropas y heladeras con descuentos del 25%. Sábados y domingos, como te decía, como te contaba antes, se van a poder financiar con el programa Hora 12. Además, la idea es que cuanto mejor consume, menos se contamina. Esta es como una idea central, pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que va a haber un 0800 hogar, que va a empezar a funcionar a partir del 1 de abril, para hacer consultas, pero se ha hecho acuerdo con las cuatro principales cadenas electrodomésticos del AMBA, de la capital y del Gran Buenos Aires. Luego se va a extender al país, esto nos están viendo en muchas provincias, es importante que digamos, luego se van a extender al país, pero que lo que va a suceder es una especie de plan canje. Vos llevás tu lavarropas viejo y podés obtener un descuento para tu lavarropas nuevo. Y la idea es que los nuevos electrodomésticos, como vos decías, tengan un nivel de consumo más adaptado a la modernidad, digamos. Exactamente. Aquí hay un doble beneficio. Exacto. Beneficio para quienes compran, pero también beneficio obviamente en temas energéticos. Porque, de hecho, hablando de energía, otro de los anuncios es que se va a subsidiar a 2,5 millones de hogares. Estos son 40 millones de garrafas a través de transferencia de recursos. Va a haber, como yo les decía antes, además una línea 0800 para denunciar abusos de los proveedores. No son los únicos. No sé si nos queda alguna placa o hasta aquí llegamos. Pero digo, no son los únicos anuncios que se hicieron, porque también hay anuncios en materia impositiva. Importantísimos. Importantísimos. Que desde ya no tuvieron ningún tipo de repercusión. ¿Por qué? Porque en realidad siempre... ¿Qué pasa cuando hay una moratoria? Un plan de pagos para quienes se han atrasado con los impuestos. Le hace AFIP, por ejemplo. Lo que pasa es que es bastante antipático para quienes están al día. Esto es así. Dicen, ¿por qué hay una quita para esta gente? Si en realidad yo vengo pagando al día... Bueno, hay una realidad y hay algo que en realidad viene a cambiar esto. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas, por ejemplo, pequeñas empresas, cuando tienen que priorizar... Hay una carga impositiva importante, pero también hay una cantidad de otras cargas. Y tienen que priorizar, por ejemplo, desde ya el sueldo de los empleados, desde ya el alquiler del lugar donde están y además el pago a proveedores. Y muchas veces dejan para el último... Dejan de pagar los impuestos. El pago de impuestos. ¿Por qué? Porque no les da el cuero, digo, ¿no? Porque sean... Maquiavélicas. Claro, porque no les importe lo que fuera, ¿no? Pero hay un par de cosas para decir en relación con esto. La primera es que la Presidenta lo que anunció es que esto no puede funcionar en una especie de toma de crédito. O sea, uno quedar en mora con los impuestos, total, la tasa de interés de los impuestos es más baja que la de un crédito. No, van a subir las tasas de intereses para los que están en mora. Esto es un primer tema. Pero si se acogen a este plan vinculado a lo impositivo, lo que también va a pasar es que tienen que mantener a los empleados que tienen en su planta y además no se pueden atrasar con los impuestos que se van venciendo. Es una ayuda, no es un regalo. Exactamente. Eso dijo Cristina Fernández de Kirchner. Importante. Bueno, algo de lo que obviamente no ha tenido para nada repercusión en los medios hegemónicos. Y es importantísimo, así que muy interesante que cada viernes Marcos elija el tema olvidado de la semana y lo subraye. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la muerte del fiscal.